La actriz brasileña Regina Duarte aceptó la invitación propuesta por el presidente Jair Bolsonaro para encabezar la Secretaría Especial de Cultura, después de la salida de su predecesor en la dependencia por parafrasear un discurso nazi. Tras una reunión en el Palacio do Planalto, sede gubernamental brasileña, los periodistas preguntaron a la nueva secretaria sobre su aceptación y así lo confirmó. Duarte, de 72 años de edad, fue invitada por el Ejecutivo para el cargo el 17 de enero día en que Roberto Albín fue despedido por parafrasear partes de un discurso del ministro de propaganda nazi, Josep Goebbels. Como actriz, es reconocida como protagonista de Malo Müller, una de las series más exitosas de Brasil, y por su participación en la telenovela Roque Santero. El nombramiento de Regina Duarte todavía debe ser publicado en la Gaceta Oficial Federal para integrar formalmente el Ejecutivo brasileño. Gracias. 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 Gracias.